Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Vivir Mejor, soy María del Maris Aguirre y junto a mí está mi compañero, Pablo Montero. Y bueno, hoy definitivamente, Pablo, tenemos muchísimas preguntas también y mucho que aprender sobre este tema del vegetarianismo, porque definitivamente que muchas personas lo hacen como un estilo de vida, por salud también, pero muchas también lo hacen por seguir muy fiel a sus principios, ¿verdad? Definitivamente que no les gusta comer carne y deciden abocarse a otro tipo de dieta, una dieta que definitivamente es más rica en vegetales, en otro tipo de nutrientes, y por eso es que queremos conocer más sobre esta relación entre el vegetarianismo y la salud. Y para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de la docente universitaria, ella es docente en la Escuela de Nutrición, aquí en la Universidad de Costa Rica. Se trata de la nutricionista Priscila Araya Fallas, que muy gentilmente nos acompaña. Priscila también atiende consultas a aquellas personas que son vegetarianas a través de consultas grupales y talleres. Y algo que nos llama mucho la atención es que Priscila es vegetariana desde hace 10 años, así es que con ella vamos a profundizar más sobre este tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias Priscila. Bienvenida. Profesora, según su experiencia en consulta a personas vegetarianas, ¿cuáles son las principales dudas que tiene con respecto a su alimentación, las personas que ya entran en este tipo de regímenes? Bueno, las principales dudas tienen que ver si están obteniendo todos los nutrientes, porque existe este mito generalizado de que si yo no como carne es igual a desnutrición, y es eso, es solamente un mito. En realidad no hay ningún nutriente del que vayamos a estar deficientes por eliminar los productos de origen animal de la alimentación o de la dieta, por decirlo más coloquialmente. Podemos hablar de nutrientes clave, sí, que hay que vigilar, pero no, porque no los esté obteniendo de la alimentación omnívora, no significa que no los pueda obtener de la alimentación vegetariana. Por lo general estamos muy acostumbrados al consumo de carne, ¿verdad? Y precisamente tal vez a eso se deberán los mitos que hay, Priscila, y sería importante ahondar en eso, ¿verdad? Los beneficios, ¿por qué debería yo de pensar en una dieta vegetariana? Por ejemplo, en mi caso, le confieso, sería muy complicado. Bueno, en realidad una persona puede vivir perfectamente a base de productos de origen vegetal, pero no así puede vivir exclusivamente a base de productos de origen animal. Estamos obteniendo todos los nutrientes que necesitamos de los alimentos de origen vegetal. O sea, una persona vegetariana tiene que estar saludable. Si sigue una alimentación nutricionalmente adecuada, que es ahí, siempre es el, por decirlo de alguna manera, el punto de quiebre. Eso es lo que tenemos que vigilar. ¿Qué alimentación estamos llevando? Tenemos ya nuestras razones por las que decidimos eliminar los productos de origen animal, ya sea solo la carne, sea además los lácteos, sea incluso el huevo. Eso lo decide la persona. Pero independientemente del tipo de vegetarianismo que esté llevando, lo importante es que esté llevando una alimentación y una nutrición adecuada. Entonces, es una cuestión como de vigilar solamente los alimentos que estoy consumiendo, que estén cubriendo todos los requerimientos que yo necesito diariamente, aunque no esté consumiendo la carne, que viene a ser una cuestión cultural, social, podríamos decir, pero no porque siempre se haya hecho, significa que esté bien hecho o que lo tengamos que seguir haciendo. No lo tenemos como carne igual salud, no. Esos son los más grandes mitos que hay. Ahora usted mencionó, dependiendo de qué tipo de vegetarianismo hay. ¿Cuáles tipos podría usted mencionar? Hay varios tipos. Los principales que llamamos, estamos dentro de... Porque todavía hay personas, bueno, hay muchos términos que se están manejando ahora. Entonces, las personas que deciden dejar la carne roja por semana o que deciden dejar la carne roja y el pollo y tal. Pero los principales tipos que tenemos serían los ovo-lacto-vegetarianos, que además de eliminar todas las carnes, todas en general, inclusive los mariscos, pescados y productos del mar, también todavía incluyen huevo y leche. Luego están los lacto-vegetarianos, que eliminan todo lo demás, incluso el huevo, se quedan solamente con los lactos. Y las personas o los veganos, que son los que eliminan por completo todos los productos de origen animal. Y esto es todos los productos de origen animal, incluso derivados como, por ejemplo, la miel de abeja. O sea, se lleva esta filosofía de vida a un nivel mucho más elevado. No solamente la alimentación, sino todo el estilo de vida. Eso es lo que iba también a apuntar, incluso, ¿verdad? Hasta su forma de vestir y demás. Completamente, es todo el total respeto a los animales y todo lo que se ha derivado de ellos. Entonces, cero cuero, cero, bueno, como le digo, la miel de abeja, cualquier producto que haya implicado algún maltrato hacia el animal, todo eso se elimina de la vida o del estilo de vida que uno lleva como persona vegana. Usted acaba de mencionar, Priscila, que tal vez, así es como nos han acostumbrado, del hecho de que consumir carne desde pequeños, ¿verdad?, prácticamente, no implica que esté bien o mal, ¿verdad? Sin embargo, como lo hacemos de una manera tan mecánica, tal vez se da eso. Priscila, me gustaría ahondar en ese detalle. ¿Cómo alimentarnos bien? ¿Cómo saber que nos estamos alimentando de una manera adecuada? Lo primero en esto es alimentación consciente, nutrición consciente. ¿Qué es lo que hay en mi plato? ¿Y qué es eso? Que yo me voy a comer, primero, desde el punto de vista meramente fisiológico y más orgánico, es, bueno, ¿eso me está beneficiando o no? ¿Qué es una máxima de la nutrición? Cada vez que yo voy a comer algo, me está nutriendo, me está alimentando, me está beneficiando o lo estoy consumiendo solo por satisfacer el gusto y el paladar, empezando como por ahí. Pero ya después vendríamos como, bueno, esto es lo que se acostumbra hacer, pero si ya dejamos de hacer esto, entonces, ¿cómo empezamos a cambiar? Los vegetarianos llegan a un punto en que son sumamente conscientes de su alimentación. No van a comer cualquier cosa, cualquier cosa no, siempre, eso está descartado completamente. Entonces, el plato siempre van a procurar la nutrición y, pues, no, el maltrato, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que buscamos es, como ya sacamos la carne del plato, le damos valor a todo lo demás, que generalmente es como la carne, como el plato principal, y bueno, si puedo, un poquito de ensalada, un poquito de vegetal, un poquito de arroz, pero si esas cosas no están, a veces tampoco importa, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, ya sacamos la carne, tenemos que darle valor al resto. Entonces, exaltamos, la llevamos a otro nivel, las ensaladas, los vegetales que preparamos, la forma de preparar esos vegetales. La alimentación vegetal se caracteriza por color, por variedad, por sabor, demanda, creatividad en la cocina, pero sí se logran platillos mucho más exquisitos que simplemente cuando comemos carne. Y vamos a hacer una pausa aquí, Priscila, porque también Pablo ya nos estaba como ahí apresurándonos, porque definitivamente hay que detenernos a hablar más de estos consejos, ¿verdad? de cómo alimentarnos bien, qué buscar en este plato. Así es que, vamos a hacer una pausa aquí, para después regresar con más de Vivir Mejor. Regresamos a su programa, Vivir Mejor. Hoy estamos teniendo una conversación acerca del vegetarianismo, con la profesora Priscila Araya, de la Universidad de Costa Rica. Profesora, ¿las personas vegetarianas deben, y de igual manera, vigilar el consumo de exceso de grasas, carbohidratos, azúcares? Pues sí, en realidad todos. Cuando eliminamos productos, en este caso, como los de origen animal, de la alimentación, estamos cortando un porcentaje importante de grasa dentro de la dieta. Entonces, lo vigilamos, pero no tan estrictamente cuando tenemos una alimentación omnívora, que se caracteriza por ser alta en grasa saturada, en colesterol y demás. Cuando es una alimentación vegana, por ejemplo, que son los vegetarianos estrictos, que llamamos, que eliminan absolutamente todo, incluso los lácteos y los huevos, no tenemos este conflicto con la grasa. Sí la seguimos consumiendo, pero se caracteriza por ser una grasa saludable, grasa de origen vegetal. Entonces, a menos de que estemos incurriendo como en el exceso de frituras y cosas muy grasosas, pues sí, tendríamos que tener ese control. Ahora, un error que se suele cometer en la alimentación vegetariana es incurrir en el exceso, en el consumo de carbohidratos. Esa es de las principales cosas que vigilamos. Entonces, sí se consume, pero vigilamos la calidad, la cantidad un poco, dependiendo ya eso va a ser de cada persona. Pero, más que todo, la calidad, cómo estamos cocinando, cómo estamos preparando esos carbohidratos. Me los estoy consumiendo a través de, no sé, un pan integral, por ejemplo, una tostada con margarina o con algo de aceite de oliva o con alguna grasa, o me lo estoy comiendo en forma de una dona rellena con dulce de leche, solamente por satisfacer el hambre. Es ahí donde entra el papel tan importante que tiene la nutrición dentro de la alimentación de todas las personas, en realidad. Entonces, podríamos decir, Pesila, que también se debe tener cuidados en cuanto a la elaboración de estos platillos, ¿verdad? En cuanto a estos ingredientes que utilizamos, que por lo general es tan rico, ¿verdad, Pablo? Porque está muy cargado de mucha grasa, mucho dulce y hablemos de esto. Correcto. Siempre la grasa tiene esa característica organoléptica, si le queremos llamar así, que es de enaltecer o sobresaltar los sabores. Entonces, por supuesto, tiende a saber mejor algo que es más cargado en grasa y en azúcar que algo que es más controlado en estos ingredientes. Como le mencioné antes, las personas vegetarianas tienen esto, que es más conciencia a la hora de comer. Entonces, ellos van a procurar siempre alimentarse saludablemente. No van a preparar vegetales cargados en mantequilla, por ejemplo, salteados demasiado en grasa. Van a buscar los vegetales que son preparados de maneras más saludables. Entonces, con ellos, la principal dificultad nutricional que podríamos llegar a tener son los excesos en cierto tipo de nutriente como el carbohidrato y la calidad de ese carbohidrato. Profesora, en el caso de los niños, ¿es recomendable que sean vegetarianos? ¿Has escuchado casos que los padres son vegetarianos y les gustaría que su hijo se alimente de esa manera? Y, pues, empiezan ya a criar a su hijo de esa manera. ¿Qué tan recomendable puede ser o no? El vegetarianismo es recomendado en cualquier etapa de la vida. O sea, no hay restricción si son niños recién nacidos o preescolares, escolares, ni siquiera en la adultez mayor, ni mujeres embarazadas, ni en periodo de lactate. Es recomendado ser. Cualquier persona que en cualquier momento de la vida decida ser vegetariano lo puede ser. Siempre y cuando, y es lo que hay que resaltar, por sobre todo, sea la alimentación nutricionalmente adecuada. Entonces, si teníamos una alimentación desastrosa antes de hacernos vegetarianos, lo que estamos haciendo es eliminando la carne, pero la alimentación es muy probable que siga desastrosa. Si ya teníamos una alimentación saludable y lo que hicimos fue, como parte de ese proceso de alimentación saludable, sacar los productos de origen animal, vamos a seguir teniendo una alimentación saludable. Por eso es que tenemos que vigilarlos nutricionalmente para asegurarnos de que estamos consumiendo lo que necesitamos en las cantidades que necesitamos y estamos cubriendo todos los requerimientos. Pero no habría ninguna contraindicación para ninguna etapa de la vida. Algo un poco más social, me imagino que a medida que el niño va creciendo, pues se va introduciendo en ciertos círculos. Y también ciertos círculos sociales, que se yo, fiestas de cumpleaños y esto de compañeritos. Y de repente, pues es vegetariano el niño. Sí, esto que está diciendo Pablo es muy importante, Priscila, porque por lo general siempre cargado de carne, de frituras. Y buscamos también como estos centros que ya dan este tipo de alimentos. Bueno, si podemos entrar ahí, como en esa parte del vegetarianismo, en realidad lo difícil de ser vegetariano es la parte social. Nutricionalmente no es difícil, es muy fácil. De hecho, la alimentación de todos los seres humanos es básicamente, fundamentalmente vegetariana si uno la analiza conscientemente. ¿Metemos las carnes? Sí. ¿Metemos los lácteos y derivados de la leche? Sí. Pero fundamentalmente es vegetariana. Ahora, cuando entramos en la parte social es diferente, porque todavía se manejan muchos mitos, muchas ideas erróneas, muchos conceptos que no son los más correctos. Porque no podemos garantizar que, porque una persona coma carne, por ejemplo, está obteniendo todos los nutrientes que necesita, como mencionamos al principio. Entonces, ya porque yo como de todo, no significa que estoy obteniendo toda la proteína, todo el hierro, toda la B12, todo lo que yo necesito. Si una persona es vegetariana, por así decirlo, y no tiene los medios para consultar a un especialista, un nutricionista, ¿es recomendable que este consuma algún tipo de suplemento? Bueno, mi recomendación para los vegetarianos en particular es, se informan, ok, ellos se informan demasiado. Uno como vegetariano se informa demasiado, ya les digo, son personas que son demasiado conscientes de la alimentación. Entonces, por ende, se informan de más. Cuidar de no informarse tanto, para que eso implique caer en conceptos erróneos dentro de la misma alimentación vegetariana. En general, para los vegetarianos, vuelvo otra vez, y esto lo diré siempre, si es nutricionalmente adecuada, no deberíamos por qué tener ninguna deficiencia. Pero para todos los vegetarianos, la recomendación sí es suplementación de B12. Es así, porque la vitamina B12 solamente es de origen animal. Entonces, va a ser, a menos de que seamos muy cuidadosos, muy selectivos con los alimentos que son fortificados con esta vitamina, y estemos vigilando el consumo en términos de porciones y cuánto me está aportando, es preferible suplementarse. Esa sí es una recomendación general para todos. Y en los alimentos, ¿a dónde podríamos conseguir esta B12? De origen vegetal, solamente los que vienen fortificados. Las personas que todavía, los ovolactovegetarianos o ovolactovegetarianos, todavía tendrían posibilidad de obtener algo de esta vitamina. En realidad, el requerimiento es relativamente pequeño, como para preocuparnos de que no vayamos a tener la cantidad suficiente. Pero, es una cuestión preventiva, básicamente. Entonces, para evitar, porque los síntomas de la consecuencia de una deficiencia de B12 son muy sutiles y tardan mucho en manifestarse. Y cuando ya se manifiestan, cuesta mucho revertir. Bueno, profesora, vamos a enviar un nuevo corte y enseguida volvemos con la conversación. En esta sección de Vivir Mejor y a propósito del tema sobre hábitos de consumo vegetarianos, nos acompaña Victoria Sequeira, quien es dueña de un restaurante que ofrece platillos vegetarianos. Doña Victoria, ¿usted nos podría dar ejemplos de platillos vegetarianos para los cinco tiempos de comida? Sobre todo para aquellas personas que están iniciando los hábitos vegetarianos. Primero que nada, mantener el organismo hidratado constantemente. La primera ingesta sería un vaso con agua y después de eso, tal vez un jugo natural, que no sea ningún jugo comprado, sino hecho en casa. Sin azúcar, con su pulpa, con su zumo, un huevito, una rebanada de queso, una rebanada de pan integral. Y si quiere sumarle a eso otro pedacito de fruta no está mal, pero si ya consumiera una fruta en jugo anteriormente, entonces me parece que ya está bien y con su cafecito, con su agua dulce, con su té o con su chocolate, lo que quieran. Después podríamos hablar de una merienda a media mañana. Dentro de la dieta vegetariana estamos hablando de consumir el salvado de cada grano y de cada cereal. Eso básicamente nos va a dar la fibra que el organismo necesita para hacer una adecuada evacuación después. Entonces, si usted no quiere consumir mucho al almuerzo, a media mañana se podría tomar una avena, por ejemplo. O se podría comer una galleta con un jugo, se puede comer, no sé, otra fruta un poco más grande. En un almuerzo vegetariano van a haber muchos componentes. Si usted no va a comer carne, porque básicamente esa es su dieta, entonces puede sustituir ese elemento cárnico por frijoles, por lentejas, por garbanzos, por algunos derivados de leguminosas, unas tortas de falafel, puede hacer una buena ensalada llena de elementos verdes para que le den mucha fibra, mucho hierro. Puede tomar postre, un postre liviano. A media tarde nuevamente estamos hablando de que la persona puede consumir, para que tenga como mínimo de tres a cinco frutas diarias, otra fruta o se puede tomar un té con un gallito de queso, un queque con un jugo. Y a la noche también, por ejemplo, yo me puedo preparar unas ricas lentejas con tomate, con verduras y una buena ensalada. Puedo acompañar a esos dos rebanadas de pan o dos tortillas. Y ahí tengo yo una buena fuente de nutrientes. Tengo fibra, tengo hierro, tengo proteínas y es delicioso. Usted continúa con más de Vivir Mejor aquí en su canal UCR. Estamos conversando sobre el vegetarianismo y nos encontramos desde los jardines de la Facultad de Medicina. Y son muchas las preguntas que todavía tenemos aquí pendientes, Pablo, y también de nuestra invitada, la profesora Priscila Araya Fallas, de la Escuela de Nutrición, que muy gentilmente nos acompaña. Y sería tal vez, como Priscila, retomar un poco lo de los mitos. Porque definitivamente hay personas que todavía, como mencionábamos en los bloques anteriores, no saben, tienen mucho temor de la dieta vegetariana, que tal vez van a tener deficiencia de ciertos minerales, de proteínas y demás. Y sería como importante otra vez retomar cuáles serían estos mitos. Si fuera complicado o contraindicado ser una persona vegetariana, estaríamos teniendo problemas de salud hace mucho tiempo en realidad. En este momento ya estamos teniendo generaciones, hijos de mujeres que fueron vegetarianas mucho antes de quedar embarazadas y están creciendo totalmente saludables. En realidad es un mito todo lo que gira alrededor de que no es posible tener una alimentación adecuada siendo vegetariano. Ahora, sí hay que tomar en cuenta y ser muy cuidadosos. Estamos hablando de vegetarianismo como una nutrición, una alimentación nutricionalmente adecuada. Pero no estamos cayendo en extremos, ni en excesos, sino más bien como en radicalismos. No entramos en este tema, no estamos tocando el tema de lo crudívoro, por ejemplo, las personas que lo comen todo crudo. No estamos entrando en los que comen solo frutas. Eso es aparte, eso es un gran punto y aparte. Hasta el veganismo estamos bien si tenemos nutrición adecuada, si nos aseguramos de que todo lo que estamos consumiendo durante el día es para favorecer mi nutrición y para favorecer mi estado de salud. Pero no podemos decir que, bueno, como lo llevo al extremo, entonces no cocino nada de lo que como. Entonces ahí sí tendríamos que empezar a vigilar muchísimo más. No deberíamos caer como en esos, que aquí no serían excesos, sino tal vez podríamos llamarlo como caer en esas deficiencias. ¿Es caro ser vegetariano? Mito total. O sea, es que ¿qué come un vegetariano? La mitad del plato de frutas y vegetales. ¿Cuánto compra uno en una feria del agricultor con 10 mil colones para una familia de dos, tres personas? O sea, sí implica un poco más, por supuesto. No es tan a la libre como, bueno, hoy no llevo almuerzo y ahí veo a ver que como. No es tan fácil en este momento porque no hay tantas opciones. Pero veamos, por ejemplo, qué es lo que tiene un casado. O sea, simplemente quitamos la carne. A veces es así de simple. Simplemente quitamos la carne del plato. Tenemos el arroz, tenemos los frijoles, canasta básica. Tenemos ensalada y podríamos tener vegetales en otras presentaciones, en otras formas de presentarlo para consumirlo. Y podemos tener fruta también de diferentes formas. Puede ser la fruta fresca, puede ser en fresco, puede ser... En realidad no, que podamos, queramos recurrir como a ciertos alimentos que tal vez son como un poco más sofisticados, podríamos decir. Pero en realidad siempre la carne es más cara, que todos los productos de origen vegetal. Entonces no es cierto. Y también, Priscila, muchas veces se hace como trampa, ¿verdad? Con esto de los aderezos. Hay personas que todavía las ensaladas definitivamente no las toleran y tienen que ser con aderezos. Entonces, hablemos de esta arma de doble filo, le digo yo. Bueno, digamos que los vegetarianos no tenemos ese problema. Porque ellos al estar tan conscientes de la alimentación, es como lo aprendo a comer. O sea, usted me dice que tengo que consumir ensalada, lo aprendo a comer. Y sí busca muchísimo las opciones saludables. Entonces, estoy hablando en general de lo que se ha visto, ¿verdad? Inclusive a través de estudios, cómo se ha demostrado la alimentación que tienten a seguir ese tipo de población. Esta comunidad que decide eliminar estos productos de la alimentación. Entonces, no suele haber ese conflicto porque siempre buscan las opciones más saludables. Ya hemos quitado la mayonesa, quitamos estos aderezos ranch y estas cosas que son siempre muy cargadas. Entonces, solemos recurrir como a opciones más saludables, aceite de oliva, vinagre balsámico. Estas opciones que le dan sabor, pero no le dan tanto contenido calórico a través de la grasa. En cuanto a las pastas, por ejemplo, he escuchado en cuanto a los arroces. Arroz integral, arroz blanco, pastas, ¿qué tipo de pastas? Bueno, eso siempre es a gusto del cliente, les digo yo. En realidad, sí tenemos que tener un consumo adecuado de fibra. Cierto que sí, pero tampoco lo tenemos que exceder. Mi recomendación personal siempre es, prefiero a los productos integrales, como el pan, por ejemplo, la avena, galletas dulces que sean integrales, no rellenas y demás. Pero el arroz y la pasta puede estarlo consumiendo que no sea integral, no precisamente. No todo lo que comemos para que sea saludable tiene que ser integral. También hay que tener mucho cuidado en eso, porque el mercado ahora nos ofrece demasiadas opciones. Y a veces nos prometen y nos garantizan light, liviano, integral y demás. Y cuando revisamos los ingredientes nos damos cuenta que es solamente letras en el paquete, porque no es real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero no hay necesidad, ni es mandatorio, que todo tenga que ser integral para que la alimentación sea saludable. Sería importante también, Priscila, porque Paula al principio en esta conversación nos señalaba y le hacía la consulta también de la diferencia o los tipos de vegetarianismo que hay. Porque la mayoría de las personas como que tendemos a confundir vegano de vegetariano. Sería importante otra vez la aclaración. Sí, bueno, siempre hablamos de hecho de vegetarianos y veganos. Porque inclusive dentro del grupo de vegetarianos tenemos mucha variedad, como le mencioné ahora. Inclusive ahora hay un término que se le denomina flexitariano. O sea que son personas que no comen carne regularmente, pero si hay un evento social, por ejemplo, y asisten y hay carne, consumen. Entonces tienen como esa flexibilidad, que no los llamamos vegetarianos como tales, pero digamos que dentro de toda la gama que encontramos ahora podría ser un tipo. Los veganos sí son los que por completo eliminan todo, ¿verdad? Todo lo que sea de origen animal, no solo para la alimentación, sino para el estilo de vida también. Pero dentro de los otros tipos sí tenemos como mucha otra variedad que podría... Va a eso, a variar según lo que elimina o lo que todavía incluye dentro de la alimentación. Para retomar, y porque hay personas que dicen en cuanto al vegano, para tener salud, porque incluso hicimos una especie de sondeo y nos comentaban, ¿verdad? Yo quiero tener una buena calidad, buena salud, pero si soy vegano, ¿cómo lo hago? Entonces sería como fundamental cierto tipo de recomendaciones para esas personas que ya están decididas. En general para todos los vegetarianos, mandatorio, nutricionalmente, frutas y vegetales. No podemos decir que somos vegetarianos y no comer frutas y vegetales. No puede ser, simplemente no existe. Si ya todas las personas deberían consumir los vegetarianos, es mandatorio. Porque por el tipo de alimentación, si estamos eliminando o no estamos incluyendo estos alimentos, quiere decir que estamos recubriendo demasiado a los carbohidratos. Entonces estamos incurriendo en un exceso y eso siempre va a ser un problema. Leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, cubases, todos los días. Dos veces al día por lo menos. La recomendación es por lo menos una taza. Pues ya las recomendaciones personalizadas se hacen cuando ya uno tiene la posibilidad de tratar con la persona, pero sí tienen que estar presentes. Es parte como del medular de la alimentación, de lo que tiene que haber. Bueno, hemos visto realmente que el vegetarianismo es todo un mundo. Existen muchos tipos de vegetarianismo, de alimentaciones, gentes que omiten ciertas cosas, que incluyen ciertas otras cosas. Y bueno, muchísimas gracias a la doctora por explicarnos esto, todos los beneficios. Para todas esas personas que tenían esta duda de si lo hago o no lo hago, pueden dar ese paso, no hay ningún problema, no les va a hacer daño a su salud, ni mucho menos, más bien les puede favorecer mucho. Pero háganlo con cuidado y bajo información, María del Mar. Claro, y también Priscila, por eso queremos desde ya invitarla, para que nos vuelva a acompañar próximamente, porque definitivamente que este es un tema que hay que tratarlo con información veraz, como menciona Pablo, ¿verdad?, también. Y día a día y tratar de incorporarlo a nuestra forma de vivir para poder vivir mejor. Será un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto que también a ustedes desde su casa, donde quiera que nos esté viendo, por supuesto que sus recomendaciones son muy valiosas. Queremos que nos la haga llegar para ir creciendo cada día. Recuerde que somos Vivir Mejor. Vivir Mejor Vivir Mejor